Hola, bienvenidos a esta nueva temporada de COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia de COVID-19. A continuación, algunos de los temas que vamos a tratar en este episodio. Vamos a comenzar esta nueva temporada poniéndonos al día en torno a la pandemia de COVID-19 en nuestro continente, por supuesto. Para ello, estaremos conversando con varios de nuestros corresponsales, desde Canadá hasta Magallanes, quienes nos contarán cómo está la situación en torno a los contagios, al avance de los planes de vacunación y sobre el avance de la variante Ómicron en cada uno de estos países. En nuestra habitual consulta con el doctor Carlos Eduardo Pérez, conversaremos sobre las novedades que hay después de varias investigaciones sobre la variante Ómicron. También la propuesta de la gripalización de la pandemia que ha hecho el gobierno de España. ¿Es esto viable? Y les vamos a explicar por qué hay un aumento en el número de hospitalizaciones entre los menores de edad. Vamos a comenzar y lo hacemos entonces con cifras para actualizarnos. Veamos cómo está el panorama global en cuanto al avance de la pandemia de COVID-19. En esta oportunidad, como les estaba diciendo, vamos a ver números globales de esta tercera semana de lo que va corrido del 2022. El número de casos reportados de COVID-19 supera los 343 millones 385 mil casos. Un poco más de esta cifra ya para los próximos días. Los fallecidos superan ya los 5 millones 500 mil. Esto según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. Bueno, y saludo hasta ahora al doctor Carlos Eduardo Pérez, médico, infectólogo y asesor científico de France 24. Ya está con nosotros para nuestra habitual consulta. La primera de esta nueva temporada del programa, doctor. Bienvenido, como siempre, un gusto tenerlo en el programa. Y comienzo preguntándole por los avances que hay en torno a las investigaciones de la variante Omicron. ¿Qué novedades hay sobre esta variante que ya es la predominante en gran parte del mundo? Hola, Santiago. Mira, una de las cosas que hemos aprendido es su alta contagiosidad. Es un virus que ha adquirido mutaciones que le incrementa la capacidad de infectar de humano a humano. También este virus tiene una capacidad de infectar las vías respiratorias superiores. Por eso su síntoma principal es el dolor de garganta, la molestia. Y es mucho menos probable que afecte los pulmones, aunque sí los afecta. Y también que esta variante Omicron es una variante que infecta rápido a las personas. Antes teníamos enfermos que duraban una semana o semanas después de la exposición. Ahora es el periodo de incubación mucho más corto. Eso quiere decir que una persona que se pone en contacto con alguien enfermo, en unos días ya empieza a manifestar síntomas. Doctor, varios sectores buscan tratar la pandemia del COVID-19 como una endemia. La OMS ha dicho que esta no es la solución para poner fin a esta crisis a nivel global. ¿Qué es una endemia? ¿Qué diferencias tiene con una pandemia? Que es lo que hemos vivido en los últimos meses. Esto entonces está poniendo un escenario como endemia contra la pandemia. ¿Qué significa esto? Recordemos que una pandemia es cuando todos somos susceptibles y todos nos enfermamos y tenemos la capacidad de enfermarnos de la misma forma. Una enfermedad endémica es una enfermedad que permanece estable, digamos, permanece circulando dentro de la comunidad, pero algunas personas no se enferman, ya sea porque están vacunadas o porque tienen defensas naturales contra la enfermedad o porque toman medicamentos que previenen la enfermedad. La situación de una endemia es que, digamos, nuestro comportamiento va a estar siempre paralelo con el virus. Lo que pasa es que ahora es muy temprano porque no sabemos si hay nuevas variantes que puedan suceder, que puedan aumentar la virulencia, es decir, su capacidad de enfermar, y tenemos un retraso en la vacunación. Hay algunos, parece que lo tienen adelantado, pero recordemos que esto no es una acción local, eso tiene que ser una acción coordinada en todo el globo terráqueo para que todos estemos inmunizados y logremos entrar en una fase endémica. Yo creo que son anuncios un poco precoces y probablemente al final, en el segundo semestre de este año, sí podemos hablar de una situación endémica. Doctor, otro término que queda sobre la mesa fue propuesto por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Él habla de la gripalización de la pandemia, diciendo claramente que los científicos y los médicos son los que saben de este tema, pero él ha indicado que ya puede tratarse la situación como si fuera una gripe normal. ¿Es esto posible? ¿Qué piensa usted al respecto? No, es algo desafortunado que considere eso, porque lo que hemos visto es que el comportamiento es distinto en las personas vacunadas, donde la infección puede ser leve, pero hay pacientes que incluso estando vacunados pueden tener algún tipo de enfermedad que requiere atención médica. Pero definitivamente hay una gran proporción que no está vacunada y estas personas, y lo estamos viendo en la actualidad en la región, pueden enfermar o llegar a cuidado intensivo. Es decir que una gripa no lleva a cuidado intensivo. Es un poco de simplificar el problema que tenemos y por eso es tan importante vacunarnos. En el momento en que todos nos vacunemos, pero no regiones, globalmente, sí podríamos hablar de que sea una situación endémica de una infección respiratoria, pero todavía no es hora de hacer esos anuncios. Doctor, otra controversia que hay en la comunidad internacional y en la comunidad científica y médica es la cuarta dosis. Ante el rápido avance de la variante Omicron, países como Israel y Chile en la región de América Latina ya comenzaron a inocular algunos sectores de la sociedad con esta cuarta dosis. ¿Qué información hay en torno a la efectividad de esta cuarta dosis? ¿Qué cuidados se deben tener? ¿Qué particularidades tiene con respecto a las otras tres dosis que ya muchos hemos accedido? Bueno, hay que tener en cuenta dos cosas. Esta es una iniciativa que se ha hecho por regiones y se ha priorizado en grupos de personas, por ejemplo, que tienen monosupresión, que toman medicamentos, que bajan las defensas y ellos puedan que requieran dosis adicionales. Todavía no está establecido cuál es el tiempo para esa cuarta dosis. Recientes estudios han mostrado que una cuarta dosis, al parecer, no mejora más allá la respuesta que se logra con tres dosis. Sin embargo, estas informaciones son preliminares. Por ahora, ¿qué debemos hacer? Completar la pauta completa, que son tres dosis, y si es una inmunización con monodosis, tener una dosis adicional de refuerzo. Y la cuarta dosis no está establecido todavía ese grupo de personas ni al cuánto tiempo. Debemos ser un poco cautos, esperar un poco más de la información y hasta ahora están haciéndose los estudios clínicos, pero al parecer ese beneficio va a ser marginal y necesitemos más bien revacunarnos con dosis para otras variantes, por ejemplo. Doctor, para el cierre, ¿qué cambió en la dinámica de la pandemia que ahora vemos un incremento de menores de edad hospitalizados por COVID-19? La alta tasa de contagio, Santiago, este es un virus que antes conocíamos que una sola persona infectaba a dos cuando iniciamos en la pandemia. Cuando llegó la variante Delta, una persona infectaba entre seis a ocho personas, pero ahora se calcula que eso se ha incrementado dos o cuatro veces más. Es decir, que una persona puede infectar a 16, 20, 30 personas. Eso son números increíbles. Eso quiere decir que la población infantil que no está vacunada va a tener mayor número de chance de exposición al virus y por ende desarrollar síntomas respiratorios. Algunos de ellos niños, por ejemplo, niños con obesidad, con comorbilidades, con inmunosupresión, pueden desarrollar una enfermedad grave. Por eso él llamaba a los padres, y ya que se está abriendo la vacunación en la región, en niños, para que lleven sus niños a vacunar. Porque si bien puede ser una infección leve en ellos, en algunos no lo es. Y si no vacunamos a nuestros niños, no cortamos la cadena de transmisión y se pueden desarrollar nuevas variables. Esa es la explicación por qué tanto la población pediátrica se está afectando actualmente. Doctor, importante ese llamado que usted hace, importante esta explicación. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa hoy aquí en COVID-19 de la Semana en América. Vamos a seguir hablando de la variante Omicron que ha provocado un aumento considerable en el número de contagios de COVID-19 en el continente americano. Ya lo estamos diciendo. Así lo ha reiterado la Organización Panamericana de la Salud, que hizo un llamado a los gobiernos a usar todas sus herramientas para evitar su avance. Como nunca antes, así se propaga el virus que genera el COVID-19 en el continente americano. Esta es la más reciente conclusión de la Organización Panamericana de la Salud, un repunte impulsado por el avance de la variante Omicron, ante la cual la OPS pide no bajar la guardia. Aunque las infecciones por Omicron parecen ser más leves, seguimos pidiendo precaución, porque el virus se está propagando más activamente que nunca. Las vacunas nos protegen de los peores síntomas del COVID-19 y reducen nuestras posibilidades de requerir atención hospitalaria. Con 7,2 millones de nuevos casos registrados en la última semana, la OPS destaca el aumento en las hospitalizaciones en Estados Unidos y Canadá, incrementos también constatados en Paraguay, Uruguay y Argentina. Los picos de infecciones afectan a Colombia, Perú, Bolivia, pero sobre todo a Brasil. El gigante sudamericano registró un nuevo récord, superando por primera vez los 200.000 casos diarios. Mientras, el país avanza con la vacunación para niños entre los 5 y los 11 años. Podríamos haber iniciado más cedo esta vacunación, pero el Ministerio de Salud se quedó discutiendo, promoviendo audiencias y otras inutilidades. En Ecuador, un aumento de 185% de los casos registrados en la última semana llevaron a Quito a entrar en alerta roja. Ante el preocupante panorama regional, la OPS hace un llamado a priorizar las pruebas rápidas de antígenos para personas sintomáticas. Aunque el 60% de los habitantes de América Latina y el Caribe cuentan con un esquema completo de vacunación, el organismo urge a frenar la propagación usando, además de las vacunas, otras herramientas como el distanciamiento, las mascarillas y la cancelación de eventos masivos. Ya tenemos un poco más claro el contexto, pero vamos al terreno, a los países, para ver cómo está la situación en cada uno de ellos. Voy a comenzar esta ronda de norte hacia el sur. Daniel Faura desde la ciudad de Toronto en Canadá nos cuenta cómo está la situación en este país. Adelante, Daniel. Santiago, ¿cómo está usted? Un saludo desde Toronto en Canadá. Este país tiene reportados 2 millones 850 mil casos de COVID y fallecimientos por 31 mil 980 casos. Las provincias que tienen más casos son Quebec, Ontario y Alberta. Quebec ha sido muy polémico por estos días, pues pensaron en lanzar un impuesto para personas no vacunadas, más o menos de 50 dólares canadienses. No es una realidad. En Ontario se pensó algo similar, pero tampoco se llegó a algún acuerdo. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, le dijo al mayor de Quebec que se llama François Legat que tiene que estudiar y tener más recursos para saber si pueden poner este impuesto. Por el momento, el mayor puso una medida que sí está en su poder y es que le prohíbe la entrada a personas a establecimientos de alcohol y de cannabis si no están vacunadas. Es una medida muy polémica, pero que ya es una realidad. No se ha pensado en relajar las medidas y se le dice a las personas que tengan mucho cuidado, que sean muy conscientes porque hay un déficit de personal de salud de 12 mil personas que están contagiadas de COVID. También hay que decir que en Ontario ya es una realidad el retorno a clases. También el próximo 31 de enero se va a hacer que vuelva el aforo a ciertos establecimientos como casinos, como salones, como teatros, cinemas con un 50% de aforo. No se puede vender comida todavía en estos sitios, pero lo cierto es que se van relajando las medidas porque se muestra una tendencia estable y a la baja en contagios. En Alberta está pasando algo similar a Quebec y es que no se han tomado medidas para relajar el confinamiento porque la tendencia no está a la baja ni es estable. Así que el primer ministro de esta provincia que se llama Jason Kenney ha dicho hasta que no veamos un cambio en las cifras pues no vamos a hacer nada al respecto en lo que tiene que ver con COVID. Me despido con una temperatura de menos 32, sensación de menos 32 aquí desde Ontario, Canadá, Santiago. Abrigarse bien, Daniel, de ese frío canadiense, Estados Unidos registra más de 70 millones de casos de contagio de COVID-19 y es el país más afectado por la pandemia. Mamen Sala tiene más información desde Nueva York. En Estados Unidos ahora mismo se está registrando una media de 740.000 nuevos contagios diarios. Eso es un 92% del pico máximo que se ha alcanzado de contagios en este país. Ahora mismo hay más de 70 millones de personas en Estados Unidos que ya han contraído la enfermedad del COVID-19 y cerca de 863.000 personas han fallecido por el coronavirus. Las autoridades sanitarias, el gobierno continúa insistiendo que la mejor manera de luchar contra esta pandemia es el uso de la mascarilla y la vacuna. Una campaña de vacunación que continúa muy lenta, muy estancada con tan solo un 65% de la población completamente vacunada y lo que nos estamos encontrando es que está habiendo muchas vacunas de refuerzo pero muy pocos primeros pinchazos porque todavía hay mucha gente reaciente que rechaza esa vacuna. La situación en el país es bastante diferente dependiendo del estado. En la zona norte y medio oeste encontramos que poco a poco ya se empiezan a recuperar, empieza a disminuir el número de hospitalizaciones y de contagios como ocurre por ejemplo en Washington o aquí en Nueva York donde en las últimas 24 horas se ha registrado un 11% menos de contagios por COVID-19. Sin embargo la situación es muy diferente en el sur y en el oeste donde los contagios todavía continúan aumentando porque allí la variante Omicron llegó más tarde y todavía tardarán varias semanas en recuperarse. En lugares como Utah, Alabama o Carolina del Sur los hospitales se encuentran realmente hasta arriba y los contagios continúan aumentando la situación allí es bastante más preocupante. Dejamos el frío y la nieve nos vamos hasta México Mario Carbonell nos cuenta sobre ese grupo de gobernadores mexicanos que han resultado contagiados con COVID-19 veamos la información. Si esta cuarta ola parece no tener freno en México esta semana se ha roto más de una vez el récord el pasado miércoles se tuvo el reporte más alto de contagios en un lapso de 24 horas con más de 60 mil 500 y con esto suman ya más de cuatro y medio millones de contagios acumulados. Ciertamente el ritmo de muertes y hospitalizaciones no es tan acelerado como el de contagios en muertes hay ya oficialmente reconocidas más de 302 mil y la hospitalización aunque se ha incrementado se mantiene en 24% los gobernadores de los estados no han escapado a esta ola de contagios y esta semana se han infectado el de Jalisco y el del Estado de México dos de las entidades junto con la capital del país y el Estado de Tabasco que más concentran contagios de COVID-19 por otra parte ha crecido la polémica en torno de la negativa del gobierno a vacunar a los niños desde recursos de amparo por parte de los padres hasta exhortos en el Congreso para incluir a los menores en el esquema de vacunación otra controversia es en torno del responsable del manejo de la pandemia Hugo López-Gatell a quien un juez federal ha ordenado investigar por posibles omisiones o negligencia que hayan derivado en la muerte de personas aquí en la Ciudad de México la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum insiste en que no va a cerrarse de nueva cuenta la economía porque sería desastroso además dice no es necesario el plan es acelerar la aplicación de terceras dosis o dosis de refuerzo de la vacuna a la población que lo requiera vamos a terminar este primer bloque en Costa Rica allí Cindy regidor desde San José nos cuenta sobre la decisión de las autoridades locales de restablecer algunas restricciones veamos los casos de COVID-19 en Costa Rica empezaron a subir desde principios de enero tras haber cerrado 2021 con pocos casos y varios días sin reportar fallecimientos la variante Omicron es ahora la más común según reportó el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud los casos diarios han vuelto a subir registrándose cifras récord desde que empezó la pandemia las hospitalizaciones también han aumentado en las últimas semanas ante esta nueva ola el gobierno restableció algunas medidas y redobló la supervisión del cumplimiento de las mismas entre estas medidas está la ampliación de una restricción vehicular los eventos masivos deportivos y culturales se podrán realizar pero sin público y los funcionarios estatales mantendrán el teletrabajo hasta ahora Costa Rica ha aplicado más de 8 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 con lo que el 70% de la población ya tiene el esquema completo de vacunación y un 10% tiene una tercera dosis además los niños entre 5 y 11 años ya están vacunándose en preparativos para retomar un año escolar presencial en febrero próximo las elecciones generales del 6 de febrero podrían celebrarse en medio del pico de la ola por lo que el Tribunal Supremo de Elecciones ha pedido a la población que respete el protocolo sanitario que preparó junto al Ministerio de Salud para el día de la votación esta semana Brasil comenzó a vacunar a los menores de entre 5 y 11 años se suma así a la lista de naciones latinoamericanas que buscan proteger a los más pequeños con la inoculación de biológicos a continuación les presentamos un panorama general del avance de la vacunación de menores en nuestra región imágenes como estas se han vuelto cada vez más comunes en América Latina la lista de los países que comienzan a vacunar a sus niños aumenta el último en sumarse fue Brasil el país compró 20 millones de vacunas pediátricas para aplicar en menores de 5 a 11 años la vacunación no será obligatoria sin embargo los gobiernos estatales podrán decidir si deben haber recibido un biológico para asistir a las escuelas a pesar de la resistencia del presidente Jair Bolsonaro te diré mi opinión mi hija de 11 años no se va a vacunar el panorama es distinto en Costa Rica en donde el gobierno ya exige la vacunación de los menores convirtiéndose en el segundo país en el mundo en tomar una decisión de dicho calibre pero la vacunación infantil contra el COVID-19 no es algo nuevo en la región Uruguay fue el precursor cuando comenzó la inoculación a menores de entre 12 y 17 años con la vacuna Pfizer a principios de junio del año pasado seguido por Chile que optó por Sinovac unas semanas después la vacunación de menores también avanza en México El Salvador Panamá Paraguay Perú República Dominicana Bolivia y Venezuela países como Colombia Argentina o Ecuador optaron por la vacunación de niños desde los tres años en adelante La región también ha sido pionera en temas de vacunación infantil Cuba se convirtió en el primer país en aplicar los fármacos desde los dos años Desarrollamos sobre la base plataformas de vacunas infantiles y por lo tanto nos fue mucho más fácil avanzar en población infantil que con el resto de las vacunas Parece ser que Latinoamérica tiene una mayor aceptación en que los niños sean vacunados Según un estudio publicado por la revista internacional Vaccines el 68% de los padres en América Latina y el Caribe afirmó sentirse seguro con vacunar a sus hijos Ya que estamos hablando de vacunación veamos las cifras globales ¿Cómo avanza la inoculación en el mundo? Así es como están las cosas El número de dosis administradas a nivel mundial supera ya las 9.758 millones de dosis El país con la mayor cantidad de dosis administradas por cada 100.000 habitantes es Cuba Son más de 292.000 dosis por cada 100.000 habitantes en este país caribeño Cuba ha liderado la vacunación regional además lo hace con biológicos desarrollados por científicos locales siendo así el único país de América Latina que ha desarrollado una vacuna propia contra el COVID-19 Segundo bloque de nuestro recorrido por el continente americano vamos a ir hasta Ecuador Allí hay un considerable aumento de los casos Quito la capital está en alerta roja y está avanzando también la vacunación para los menores de edad Gustavo Ortega nos cuenta más Hola que tal Santiago Ecuador vuelve al semáforo de restricciones sanitarias para calificar cada ciudad según el nivel de contagios para intentar frenar la variante Omicron en el país algunos especialistas consideran que Ecuador vive una nueva explosión de contagios con esta variante Omicron de igual forma se experimenta el pico más alto de rebrotes desde el inicio de la pandemia lo que representa un incremento del 300% desde la segunda semana del mes de enero del año 2022 según cifras oficiales la tasa de positividad también se incrementó del 10 al 46% en la población en el caso de Quito la capital ecuatoriana fue declarada en alerta roja el promedio de ocupación de unidades de cuidados intensivos es del 68% y de 90% en hospitalización en este hospital el 90% de sus 180 camas de hospitalización están ocupadas igual que la totalidad de sus 18 camas de unidades de cuidados intensivos en los centros de salud vuelven las filas para acceder para buscar así cuidados médicos en los exteriores la reducción de aforos a nivel nacional para acceder al supermercado entidades bancarias gimnasios o restaurantes entre otros fue reducido en un promedio del 50% además se suspendieron las clases presenciales a nivel nacional el 70% del sector público en Quito deberá volver al teletrabajo ante el acelerado incremento de casos las autoridades buscan apresurar la vacunación que contabiliza hasta la fecha 84% de la población vacunada con dos dosis mientras que a partir del 3 de febrero se iniciará la inoculación en niños a partir de los 3 años de edad en algunos centros de salud se habilitan nuevas camas y se instalan carpas para atención a los pacientes gracias Gustavo desde Quito y Bolivia alcanzó ya los 20 mil fallecidos por cuenta del COVID-19 este país prepara también el regreso a las clases con algunas particularidades Mary Baca desde la ciudad de La Paz tiene los detalles adelante Mary Bolivia está cursando la cuarta ola de coronavirus y lo hace en medio de una fuerte polémica luego de que el gobierno de Luis Arce decidiera suspender mientras dure la emergencia sanitaria la obligatoriedad de presentar el pase sanitario en lugares donde exista aglomeración de personas los opositores han criticado esta decisión pues cuando se necesita que la gente esté vacunada es justamente durante la emergencia sanitaria y de hecho de inmediato después del anuncio de la suspensión los centros de vacunación prácticamente se han vaciado en días pasados se observaban largas filas de gente tratando de conseguir la vacuna lo cual ha cambiado y ahora hay poca gente buscando la inoculación durante la cuarta ola Bolivia ha presentado una explosión de casos llegando a registrar más de 14 mil en un solo día actualmente está registrando 10 mil casos diarios y el epicentro de la pandemia que ha sido Santa Cruz ha empezado la desescalada pero hay ciudades como por ejemplo La Paz que continúan en el ascenso de casos de COVID-19 en cuanto a fallecidos debo decirles que el país ya ha superado los 20 mil y de hecho cada día se presentan más de 50 personas muertas por causas del coronavirus en ese contexto el gobierno prepara el regreso a clases pero con una particularidad ha dejado que sean los directores de cada unidad educativa los que decidan la modalidad es decir ellos definirán si van a volver a clases de manera presencial virtual o semipresencial Venezuela viene presentando hasta 2.300 casos de contagios en un espacio de 24 horas así lo confirmaron las autoridades de ese país la vacunación también fue habilitada para los colegios y para las farmacias privadas Daniela Zambrano desde Caracas nos cuenta más en la última semana en Venezuela se ha registrado el mayor número de casos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia la vicepresidenta Adelsi Rodríguez daba cuenta de más de 2.300 casos en menos de 24 horas una cifra que antes no se reportaba esto debido al avance de la variante Omicron en el país expertos ya advertían que iban a aumentar los casos luego de que el pasado primero de noviembre el gobierno flexibilizara las medidas impuestas por la cuarentena permitiendo reanudar la actividad comercial y levantando prácticamente todas las restricciones se ha iniciado una jornada de vacunación en los colegios también en la red de farmacias privadas la tercera dosis aunque en el país hay personas que han asegurado todavía no han recibido la primera según el propio Nicolás Maduro más del 95% de la población ya estaría totalmente vacunada contra COVID-19 pero ha sido una cifra cuestionada por expertos médicos infectólogos que aseguran que es mucho menor incluso la organización Panamericana de la Salud reportaba que a principios de año en Venezuela la cifra de vacunados alcanzaba el 40% de la población desde el inicio de la pandemia en Venezuela se han registrado más de 450 mil casos de COVID-19 y lamentablemente más de 5 mil personas fallecidas gracias Daniela por este reporte desde la ciudad de Caracas la variante Omicron ya es la causa del 90% de los casos de contagio en la ciudad de Lima que es la capital de Perú en este país cuatro ministros del gabinete de gobierno ya dieron positivo por COVID-19 Francisco Zacarías nos cuenta más desde la capital peruana Hola Santiago Perú afronta la tercera ola de la pandemia del COVID-19 con el pico más alto de contagios en los últimos días los casos han triplicado llegando a más de 200 mil según algunos expertos el Ministerio de Salud por su parte advierte el incremento del 50% de fallecidos entre la primera y segunda semana de enero mientras tanto el último reporte de vigilancia genómica realizado por el Instituto Nacional de Salud revela que la variante Omicron es responsable del 90% de contagios en Lima mientras que al interior del país su predominancia va en rápido ascenso la infección por COVID-19 también ha llegado al interior del gobierno del presidente Pedro Casillo cuatro de sus ministros entre ellos el ministro de salud Hernando Ceballos dieron positivo al coronavirus pero esto no desanima las autoridades que continúan con la inmunización en el Perú este país ha aplicado más de 54.7 millones de vacunas cifra que representa al 90% de su población objetivo y se alista a iniciar la vacunación de niños de 5 a 11 años en Lima y diversas regiones de esta nación este grupo etario reúne a más de 4,2 millones de menores las autoridades sanitarias advierten que Omicron tiene una clara incidencia en la población pediátrica y quieren evitar en Perú casos de niños con complicaciones severas Antonio Guterres el secretario general de la ONU afirmó que la meta de vacunación para el 2021 no fue alcanzada y que todavía hay muchos países rezagados estas fueron sus palabras escuchemos el otoño pasado la organización mundial de la salud dio a conocer una estrategia para vacunar al 40% de las personas en todos los países afines del año pasado y al 70% a mediados de este año no estamos ni cerca de estos objetivos las tasas de vacunación en los países de altos ingresos son vergonzosamente siete veces más altos que en los países africanos y necesitamos equidad de vacunas ahora todos los países y todos los fabricantes deben priorizar el suministro de vacunas a COVAX y apoyar la producción local de pruebas vacunas y tratamientos en todo el mundo y nuestro último bloque por este recorrido por el continente nos lleva hasta Uruguay a Chile y a Brasil en este último país los contagios debido a la variante Omicron han aumentado cerca de un 300% y hay escasez de test ahora sí Valeria Sacones desde Río de Janeiro nos da un panorama de la situación veamos en Brasil la ola de Omicron está causando estragos esta semana el país ha superado todos los récords registrando en tan solo 24 horas más de 205 mil contagios también la media semanal se suba por encima de los 110 mil contagios registrados lo que supone un aumento del 373% en las últimas dos semanas ya hay que dejar clara una cosa esos datos están muy por debajo de la realidad por dos razones el país se ha quedado corto de test tanto en las farmacias como en los centros médicos privados y públicos con lo cual no todas las personas contagiadas pueden tener un diagnóstico y además el 10 de diciembre el sistema informático del Ministerio de Salud sufrió un ataque de hackers por eso se quedó fuera del aire durante más de un mes y las autoridades sanitarias no fueran conscientes de la gravedad de la situación la buena noticia es que las muertes no aumentan con la misma velocidad que los contagios la media semanal es de 273 muertos con picos de unos 350 muy lejos de los más de 4 mil muertos diarios que vimos aquí el pasado mes de abril aún así la media de crecimiento de las muertes preocupa a las autoridades sanitarias porque las últimas dos semanas se ha registrado un aumento del 114% a pesar de todo eso vemos playas abarrotadas bares y restaurantes llenos y una población cansada de restricciones que quiere simplemente disfrutar el verano y en medio de ese panorama en el que los expertos creen que la ola va a alcanzar su pico en febrero hay una buena noticia ha arrancado la vacunación de los niños de 5 a 11 años tras semanas de polémicas y mucha resistencia por parte del presidente Jair Bolsonaro y miren ustedes en Uruguay también escasean los test y los servicios de salud han comenzado a mostrar señales de saturación en pleno pico de la llegada de turistas extranjeros por la temporada de verano a ese país Karina Dalmás desde Punta del Este que es el epicentro de la industria turística uruguaya nos amplía más en su reporte Uruguay experimenta una nueva ola de casos de coronavirus en la mayoría los contagios se deben a la variante Omicron por momentos los servicios de salud se están viendo colapsados las autoridades sanitarias indicaron también que existe una escasez de test de antígenos todo esto en el medio de una temporada estival en un país donde el turismo es una de las principales industrias se vieron restaurantes cerrados eventos sociales y culturales suspendidos gran influencia de turistas en su mayoría argentinos sin embargo no se alcanzó lógicamente los números de turistas previo a la pandemia el gobierno cambió la modalidad de cuarentena y también de testeos para asintomáticos al tiempo que exhortó a las empresas públicas a realizar 30 días de teletrabajo esto fue cuestionado por algunos expertos que indicaron que la medida llegó muy tarde entre tanto los menores de entre 5 y 11 años están recibiendo la vacunación también de forma gratuita en el país el 50% de los habilitados ya se ha inscripto o ha recibido la misma en Uruguay el 80% de la población ya recibió al menos una dosis de la vacuna el refuerzo de vacunación también estuvo disponible en forma gratuita para turistas entre tanto en este marco el carnaval más largo del mundo inició en Uruguay eso sí con cambios de recintos en algunos lugares se suspendieron actividades y en el otro se está exigiendo el certificado de vacunación para participar de las mismas y vamos a finalizar en Chile único país del continente que ha comenzado la inoculación de la cuarta dosis Leonardo Honores nos cuenta más desde Santiago la variante Omicron está poniendo en jaque la trazabilidad en Chile el seguimiento de la pandemia es la principal preocupación de las autoridades de salud en los últimos días se han contabilizado 12.500 casos eso en promedio un fuerte aumento en las últimas semanas también hay que considerar que estamos viviendo el proceso de vacaciones la cantidad de viajeros justamente tanto por vía terrestre como por vía aérea es un elemento adicional que ha generado una preocupación para las autoridades del Ministerio de Salud en Chile además se ha iniciado el proceso de vacunación con la cuarta dosis que en este caso está privilegiando a las personas que tienen inmunodeficiencias y también por supuesto al personal de la salud allí se están apostando las principales preocupaciones los ojos de las autoridades justamente están dando cuenta de esa sensibilidad otro de los temas que preocupa es a futuro los próximos meses ya el proceso electivo los distintos colegios las universidades las escuelas tuvieron dos años de mayor estrés la idea es que esto no se repita durante este periodo 2022 pero no hay ninguna certeza de que esto así ocurra es todo por el día de hoy nos vemos la próxima semana en COVID-19 la semana en América sigan en sintonía de France 24